Antonin Karem, conocido como el cocinero de los reyes y el rey de los cocineros. Fue el primer chef repostero en la historia de la gastronomía y el precursor de la alta cocina. Nació en la Rue Joubac de París en el año 1784. Provenía de una familia numerosa. Se hablaba de que tenía 25 hermanos. A la edad de 10 años, su padre le invitó a un almuerzo en un frigón de la barriera Jumain y lo abandonó a su suerte. Karem, después de errar por las calles durante todo el día, la noche le sorprendió cerca de una taberna. La Friquesí de Alapán, en el mismo barrio de Main, lugar mismo donde lo había abandonado su padre. El tabernero se apiadó de él y le ofreció hospitalidad por esa noche. A la mañana siguiente le sugirió que trabajara como marmitón en la cocina de la taberna, a lo que Karem accedió encantado. Se supone que fue en ese frigón donde Karem descubre y perfecciona sus talentos e instintos para la cocina, porque a los 16 años, en 1799, entra a trabajar de aprendiz en Cheese Bailey, el pastelero más importante de París. La habilidad y la disposición del joven Karem no pasan desapercibidas para su patrón, que le anima y autoriza para que cuando no haya excesivo trabajo, acuda a la sección de grabados de la Biblioteca Nacional y examine los diseños y grabados arquitectónicos que allí se custodiaban. Antonín no sabía ni leer ni escribir, pero aprende solo, defendiéndose como pudiera, leyendo los textos de las obras de Palladio y Tértigo, arquitectos reconocidos en la época. Desarrolla un increíble talento para el dibujo y la arquitectura, trasladando todo su conocimiento a su trabajo como pastelero, ejecutando espectaculares montajes, reproduciendo en azúcar las grandes obras arquitectónicas. Estos montajes hacen famosa la pastelería de Billy, que recibe encargos de todas partes para poder admirar esas espectaculares construcciones. Posteriormente, en el año 1804, Karem abre su propia pastelería. Continuó innovando en la pastelería y perfeccionando sus espectaculares construcciones, trabajando con los más destacados cocineros de la época. Fue el cocinero de los reyes. Estuvo al servicio del zar de Rusia, Alejandro I. Dirigió las cocinas del príncipe de Gales en Inglaterra, que posteriormente reinaría con el nombre de Jorge IV. Karem preparaba comidas bajas en grasas, pocas especias y pocas calorías. Manejaba la dietética y la nutrición. Razón, por lo que el rey IV le gustaba cómo preparar sus platillos. Fue el cocinero de altos personajes de la realeza. Durante el resto de sus días, Karem se dedica a escribir obras literarias, los que se denominan tratados. Auténticos tratados, que no se limitan a enunciar un rosario de recetas, sino que analizan, clasifican y examinan todos los platos y alimentos. Logrando así una mejoría y superando las recetas existentes hasta ese momento. Como uno de sus principales aportes, fue la integración del gorro y la filipina en la cocina. El uniforme tenía que ser blanco, símbolo de higiene y pulcritura. Teniendo en cuenta que el gorro del chef tenía que ser más alto que el de los cocineros. Se dice que el gorro que usaba, Karem, medía más de 40 centímetros. Se considera el padre la pastelería fina, ya que integró las primeras estructuras arquitectónicas y la exquisitez de las decoraciones en sus platos y pasteles. Incluyó la decoración y la dietética en sus platillos. Consideraba que era incorrecto servir dos tipos de carnes en un mismo plato. No compartía el exceso de especias en los platillos. Karem describió sus principales salsas que le daban vida a su cocina. Esas mismas salsas hoy en día son consideradas las salsas madres. Se dice que él mandaba a decorar sus propias vajillas y su propia cristalería. Este famoso gastrónomo muere a la edad de 48 años por culpa del humo emanado de las hornillas de ley.